Sabían ustedes queridos amigos que la justicia finalmente congeló los bienes conocidos de Daniel Jaube para evitar que los pudiera transferir y quedara más impune podríamos decir, así que finalmente se le congelaron. Pero antes de ir a esto quiero darles una noticia que da rabia por la lentitud con la cual Chile se está quedando estancado en su desarrollo económico. Pero resulta que ustedes saben como las ventajas que tiene Chile en cuanto al litio, pero esas ventajas han quedado relegadas a un tercer lugar puesto que el gobierno está impulsando la empresa nacional del litio mientras otros países ya empiezan a explotar fuertemente el litio. Pero acá en Chile ¿qué pasa? Llenan de tantas trabas a los inversionistas que finalmente los inversionistas se van a buscar otro destino. Y ahora por ejemplo una empresa francesa inauguró una empresa, una planta de litio en Argentina con una inversión de 800 millones de dólares. Invirtieron los franceses 800 millones de dólares en una planta de litio en Argentina que ya está empezando a funcionar. Es decir, está avanzando de una forma increíble. Mientras nosotros seguimos esperando que Gabriel Boric se decida a hacer algo porque hasta el momento no se han decidido a nada. Están tratando de crear una empresa nacional del litio que tiene solamente el objetivo de llenar de puestos burocráticos y de amigos de Boric esa empresa. Darles pega a todos ellos. Y cuando eso esté listo ya capaz que el boom del litio haya terminado. En fin, ese es el presidente que tenemos. Y ahora volviendo al tema de Daniel Jaube. Se dice que posee una casa en La Reina por 200 millones de pesos de alubo fiscal. Ustedes saben que el alubo comercial siempre es el doble. O sea, lo más probable es que sea por 400 millones de pesos. Un departamento en Recoleta. Una casa en un condominio de Huachuraba. Y un local comercial en Patronato. Son los bienes que el alcalde Recoleta, Daniel Jaube, se le congelaron en estos momentos. Se le congelaron. Sufrió una nueva derrota en los tribunales. Por lo tanto, Daniel Jaube y la jueza Catherine Román acogió la solicitud de la empresa Best Quality y del Consejo de Defensa del Estado. Y ordenó prohibir al alcalde que vendiera o transfiriera sus inmuebles con miras a que estos se permitan pagar alguna de las deudas. En caso que sea condenado por los delitos de estafa y fraude al fisco. En la Cámara de Diputados, con el voto en contra del Partido Comunista, es decir, el Partido Comunista votó en contra. Y la abstención de parte del Partido Socialista y del Frente Amplio. Se puso en marcha una comisión investigadora por el caso de la Asociación de Farmacias Populares. Es decir, lo siguen investigando, pero con el voto en contra del Partido Comunista, que como todos ustedes ven, ahora se queda retratado de pieza a cabeza. Como un partido que finalmente cierra filas contra una persona que está acusado de una corrupción y de estafas tan grandes como Daniel Jaube. Nos estamos viendo. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.